Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 289, correspondiente al día 23 de diciembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 349 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Dos, en el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, a un paciente, un niño de 3 años, que habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, ha obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo, por tanto, riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. Tres, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 286. Total de casos recuperados, 232. Casos activos, 28. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 25. Cantidad de test realizados a la fecha, 35.773, con un 0.80% de positividad. Cuatro, con relación a la situación sanitaria de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 71. Casos activos, 5. Personas en cuarentena en Clorinda, 64. Cinco, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante a la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 692. Control en la vía pública, 8.208 personas y 6.352 vehículos. Infracciones, 100 vehículos por restricción de circulación y patente y 360 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4 más 8 contactos en estudio, incumplimiento de corredor sanitario de transportista, 2. Fiestas privadas intervenidas, 2. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha ingresaron efectivamente a la provincia 11.059 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 1.330 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 14.814 personas. 7. En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar una denuncia efectuada por los abogados Carlos Lee y Fabricio Vilayi Nicora por supuesto incumplimiento de la medida cautelar dictada por dicho Tribunal Supremo para el ingreso masivo de personas a la provincia de Formosa. En dicho pronunciamiento, el máximo Tribunal Nacional reconoció la actividad llevada a cabo por la provincia de Formosa para dar cabal cumplimiento a la manda judicial poniendo a disposición de ese órgano judicial todas las constancias y documentaciones que así lo acreditan. 8. Informamos que hoy finaliza el cronograma de pagos de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial incluyendo el Aguinaldo. En el día de la fecha estarán percibiendo sus haberes el personal activo de la Administración Pública Provincial con documentos nacionales de identidad terminados en 7, 8 y 9. 9. Comprovincianos destacamos el reconocimiento efectuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al trabajo realizado por la provincia de Formosa en cumplimiento de la manda cautelar que disponía el ingreso masivo de personas a nuestro territorio en un plazo muy breve de tiempo. Ha quedado de manifiesto el gran resultado obtenido por el pueblo y gobierno de Formosa trabajando juntos en esta tarea haciendo posible lo imposible y prevaleciendo el bienestar general y la salud pública por sobre las actitudes mezquinas que un sector político determinado y minoritario se empeña en mantener. El Papa Francisco nos invitó hace 3 días a que en estos tiempos difíciles dejemos de quejarnos de lo que la pandemia nos impide hacer, invitándonos a pensar en los demás, especialmente en los que menos tienen. De igual manera, ante el creciente número de contagios y muertes que volvemos a ver en nuestro país y en la región, invitamos a todos los sectores políticos, sociales y económicos de nuestra comunidad a que prioricemos todos el bien común, que hoy es cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 289 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. El aspecto económico siempre es prioritario en nuestras vidas, con mayor razón aún en una situación de pandemia. Al respecto, con la información veraz, oportuna y necesaria, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar con el tema que hoy les vamos a informar, referente a la marcha de la economía, es decir, aquellas estadísticas que van saliendo día a día que marcan cómo está la economía en la Argentina y por ende también cómo está la economía en nuestra región y en nuestra provincia, quería hacer un par de aclaraciones en relación a un hecho ocurrido en el día de ayer. En el día de ayer, la Unidad Central de Distribución de Medicamentos, que funciona en el parque industrial de nuestra ciudad. Le había comunicado al señor Ministro de Gobierno la imposibilidad de continuar camino de un camión que transportaba precisamente medicamentos e insumos médicos que deben tener una cadena de frío, por lo tanto, ese camión no puede estar estacionado en la ruta muchas horas, no pueden perder esos medicamentos la cadena de frío. El primero de los hechos es que hoy se manifiesta que a las 7 de la mañana se había permitido el paso a un móvil que llevaba medicamentos de esta misma Unidad Central de Distribución. Ese hecho es totalmente falso, no pasó a esa hora ningún tipo de vehículo. El otro sí es el hecho de este camión que fue impedido en su paso, se elaboró un acta que lo elaboró Gendarmería Nacional Argentina, Gendarmería pone en conocimiento inclusive de esta situación al señor juez del juzgado federal número uno de nuestra ciudad. El camión fue detenido, impedido en su paso, y a los efectos de esperar el acta respectiva, ocurre que al mediodía se produce lo que normalmente estamos haciendo, este comunicado del Consejo. A partir del comunicado del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, que se pone en conocimiento esta situación, es que Gendarmería recibe autorización de quienes cortaban la ruta y el camión es escoltado aproximadamente a las 13 horas, después de 3, 4 horas de demora, hasta la ciudad de Corinda. Entonces, lo que queremos poner en conocimiento es eso, el hecho existió, está debidamente documentado en un acta de constatación de Gendarmería Nacional, además de, hay fotografías, hay algunas filmaciones también de video casero, que acreditan esta circunstancia. Por lo tanto, lo que el señor Ministro, compañero Ministro, expresó ayer, era la realidad de ese momento. Ahora sí, vamos a comenzar con la información del día de hoy con respecto a la actividad comercial en la República Argentina. Es muy interesante estos mapitas de colores, ¿verdad? El del mes de febrero, ustedes ven, prácticamente está rodeado de colores, digamos, amarillos y verdes, y el de abril realmente es lamentable que marca la caída de la facturación real en los comercios provincia por provincia. No se salvó ninguna. Abril tiene una caída negativa que va desde el 20% hasta el 80% de la facturación real. El tercero de los mapas es el del mes de septiembre, donde ya lo habíamos informado, y nuevamente lideraba en el mes de septiembre Formosa, Misiones y Chaco, el alza en la facturación. En el mes de octubre, vemos que si bien continúa en el litoral un alza en la facturación, dos provincias estamos como la de mayor actividad comercial en cuanto a la facturación, que son Misiones y Formosa. Ambas provincias tienen subas interanuales del más del 10%. Nuevamente, repito, lideramos la suba a las alzas de la actividad comercial que está dada por la facturación mensual. ¿Y a qué se debe este tema de dos provincias del noreste? Bueno, tres, cuatro temas son los que en esta encuesta del CEP21 sobre base de datos de AFIP, los dan como los motivos por los cuales estas dos provincias del noreste lideran el alza de facturación comercial. En primer lugar, ambas tienen baja cantidad de casos COVID-19. Por lo tanto, aquello de que privilegiar la economía iba a dar mejores resultados, queda demostrado que no es así, que es al revés. Precisamente, las que han tenido muy buena actuación en cuanto a los casos menores de COVID, les ha ido mejor también en su economía provincial. Ambas provincias tienen apertura del más del 95% de sus actividades comerciales. Ambas provincias tienen estímulos al consumo por parte del Estado y ambas provincias también han dado créditos a tasas subsidiadas al sector privado en los meses en que azota la pandemia. Con respecto a otro de los indicadores, que es el índice adelantado de la actividad industrial, ustedes deben tener en cuenta que para este índice la fuente de la información es Camesa, porque se realiza en base al consumo de energía de noviembre. Fíjense, todo este electrocardiograma tiene esta caída tan profunda, tan tremenda en el mes de abril de este año. El mes de abril de este año fue el mes de la mayor caída del Producto Bruto en la historia de la República Argentina en un lapso de tiempo tan corto. Luego comienza a subir el consumo de energía, que significa actividad industrial, y así llegamos al de noviembre. El de noviembre creció un 2.4% interanual y un 3.0% con respecto al mensual, es decir, al mes anterior. De los 15 sectores industriales que se miden en este índice adelantado, como se lo llama, de la producción industrial, de los 15 sectores, 12 incrementaron su consumo de energía respecto a octubre. Y de las 1.053 plantas industriales relevadas, el 51% consumió más energía que en el 2019. El consumo de energía se lo mide en este estudio por sectores industriales, pero no importa, las rayas acá se van confundiendo realmente. Lo que sí importa es la tremenda caída, esa caída en forma de B corta, este consumo de energía acá se mide desde enero del 18 a noviembre del 20. Lo importante es que hay una raya de puntos que cruzan todos los colores de las actividades, estas rayas de puntos es el promedio del año 2019 que se lo toma como 100%. Fíjense que las rayas, salvo una, las rayas de la actividad industrial en el 2020, en noviembre del 2020, ha superado a la mayor parte de los meses del año anterior. Es decir, un año anterior que no hubo pandemia, la economía lo mismo estaba mal y estaba en recesión. Por lo tanto, el consumo de energía de los sectores industriales seleccionados, que están señalados a la izquierda, minerales, productos de metal, maquinaria, textil, caucho, etc., en el mes de noviembre, repito, de este año, han superado prácticamente a todos los meses del año pasado. La reactivación económica en noviembre, podemos dar alguna referencia en qué sectores se produjo. La producción automotriz creció un 20,1% interanual. La cantidad de vehículos producidos superó las 32,000 unidades y alcanza el mayor nivel desde febrero del 2019. Los despachos de cemento, que son los que marcan el ritmo de la construcción, tanto pública como privada, aumentaron un 28% interanual y registran el mayor valor en más de dos años. Otro dato importantísimo, la producción de acero subió un 9,3% y exhibe el mayor nivel del año. Maquinarias y equipos alcanzan un nivel del 19%, superior al promedio del año 2019. Y los productos derivados del metal aumentaron un 13,9% por encima también del promedio del año anterior. Esto indudablemente va marcando una leve reactivación económica en algunos sectores, un poco más dinámica en algunos otros, pero va marcando un sendero de crecimiento de los últimos meses que creemos que también va a continuar en el último mes del año. Para despedirnos, estas son fotos que nos han enviado esta mañana los feriantes del PAIPA que están en esta feria especial, en estas jornadas extraordinarias por la fiesta de Navidad y Año Nuevo, que nos dijeron que por favor digamos que están de las 6 a las 14 y han hecho allí en un pizarrón de su feria el mensaje de paz, amor, salud, alegría y prosperidad. Felices fiestas y próspero 2021 nos desean los feriantes del Instituto PAIPA. A ellos nuestro agradecimiento, un abrazo a la distancia y bueno, quedan todos notificados de que la feria especial del PAIPA va a estar presente para Navidad y Año Nuevo. Gracias, doctor. A todos nos importa mucho el estado de salud de un familiar. Y como nosotros somos una gran familia, los formoseños y las formoseñas, nos importe mucho el estado de salud de cada uno de los pacientes que tenemos internados en el hospital Interdigital EVIT. Al respecto, con el parte diario, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente una de las personas se fue a edad alta en el día de hoy, así que el resto de las personas que quedan internadas aún, la mayoría está asintomático. Uno de los pacientes continúa todavía en terapia intensiva, está dentro de todo estable, pero con pronóstico reservado, porque hasta que no se termine de evaluar su tiempo de internación ahí, se seguirá viendo el día a día cómo evoluciona. Esa persona aún está con necesidad del aporte de oxígeno con una mascarilla, no está en asistencia respiratoria mecánica, es una persona mayor de 60 años con comorbilidades y que tiene una neumonía asumida por coronavirus. Así que está bajo evolución, veremos cómo va el transcurso de este tiempo. Tengamos en cuenta que es una evolución un poco más avanzada ya de su cuadro, por lo tanto está en la parte casi final de su evolución por la infección. Así que veremos cómo va en el transcurso de estos días su evolución. Igualmente está dentro de todo estable los laboratorios acorde a su cuadro infeccioso por neumonía por coronavirus. El resto de las otras personas y otras personas que tienen síntomas, son todos leves, que están en la sala general, sin complicaciones. Estos síntomas son principalmente son los que tienen pérdida de gusto y olfato, hay uno de los pacientes que tienen tos y un poco de dolor de cabeza, pero en general están estables y bien manejados y controlados. Nos queda solo un niño menor de 14 años internado actualmente, justamente el que se fue de alta o se está yendo de alta ahora es menor de edad, uno de los menor de edad, así que nos queda uno solo que está bajo seguimiento, obviamente por pediatría, por los pediatras, y esperemos que también prontamente se pueda ir lo antes posible. El resto de las personas también están evaluados bien, sus laboratorios, como siempre decimos, acordes o cuadro infeccioso, algunos un poco alterados, pero nada de gravedad, se hacen sus seguimientos pertinentes, y los que tienen síntomas leves, sus tratamientos son sintomáticos. Así que veremos el transcurso de la semana, si también tenemos la dicha de tener un par de altas, esperemos que así sea, por lo menos mañana, esperemos que así sea, para ver si tenemos por lo menos que algunos se puedan pasar la noche de Nochebuena en sus domicilios. Gracias. Gracias, doctor. En el análisis diario de la situación, advertimos con preocupación cierta el aumento de casos a nivel nacional, como así también el aumento de la cantidad de fallecimientos. no podemos normalizar la cantidad de muertos que tenemos día a día. Por lo tanto, para conocer y darle la relevancia que tiene nuestro estatus sanitario, es importante conocer lo que pasa en la región, en el país y en el mundo. Al respecto, nuestro Ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará esta importantísima información. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, podemos observar cómo en el mundo continúan aumentando en forma dramática el número de pacientes afectados por esta enfermedad y no solamente de enfermos, sino lamentablemente de personas fallecidas. A pesar de los grandes adelantos que hay en cuanto a la tecnología médica, los medicamentos, métodos de diagnósticos, etc., todo lo que tiene la ciencia médica para poner al alcance de estos enfermos, es prácticamente imposible detener a esta enfermedad en el mundo, sino que por el contrario aumenta en forma dramática. Y esto nos debe llamar a una reflexión de que evidentemente los únicos mecanismos que tenemos actualmente para detener esta enfermedad, y lo estamos demostrando en Formosa, son las medidas de cuidado, la medida de cuidados generales y particulares e individuales de cada una de las personas. La utilización del barbijo continúa siendo algo fundamental porque actúa realmente como una verdadera vacuna, porque al colocarse el barbijo permite que uno pueda contagiarse también, pero el inóculo, o sea la cantidad de virus que vamos a recibir en nuestro organismo va a ser menor, por lo tanto va a producir una enfermedad leve y ya nos va a dar una inmunidad. Entonces el uso del barbijo es fundamental. Nosotros podemos observar que por ahí en varios sectores de nuestra ciudad vemos personas circulando sin el barbijo y eso debemos tomar conciencia las familias, los chicos deben utilizar el barbijo, las personas adultas deben utilizar el barbijo porque realmente está demostrado desde el punto de vista científico que actúa como una verdadera vacuna, ni qué decir de la aglomeración de personas que también es un factor importantísimo, más aún si están en lugares cerrados. Vemos acá, podemos observar que el número total de infectados por esta enfermedad en el mundo ya asciende a 78.114.317 personas, mientras que el número de personas fallecidas por esta enfermedad llega ya a la suma de 1.719.436 personas. Vemos que en nuestro país el número de personas afectadas por esta enfermedad es de 1.555.279 personas con 42.254 personas fallecidas por esta enfermedad por esta enfermedad. El 88.7% ya han sido recuperados por la misma. Esto es en Italia, vemos que el número de pacientes en este país europeo es de 1.777.370 personas con 69.842 fallecidos. El gobierno italiano advirtió hoy que mantendrá hasta marzo las medidas rígidas para luchar contra la enfermedad. Todo el país vuelve a ser considerado zona roja con prohibición de desplazamientos internos y cierre de bares, restaurantes y negocios. En el Reino Unido, el número de casos de pacientes que han adquirido la enfermedad es de 2.110.314 personas y el número de fallecidos ya asciende a 68.307 personas. El gobierno del Reino Unido ha indicado que más del 60% de las infecciones que se están detectando en Londres corresponden a la nueva cepa. Ante este avance, este fin de semana se han decretado restricciones sociales más drásticas durante el periodo navideño en la capital británica y otras zonas del país. En Suecia, el número total de personas afectadas es de 389.439 personas, mientras que el número de fallecidos es de 8.167 personas en ese país. Suecia fue noticia en todo el mundo por su decisión de combatir la propagación del virus con medidas, en su mayoría no coercitivas y nunca imponiendo medidas restrictivas como en otras partes de Europa. Pero ante la fuerte segunda ola y el rápido aumento de muertos, el país impuso medidas más estrictas durante el otoño, en particular la prohibición de reuniones públicas de más de 8 personas y un llamado a limitar las interacciones sociales a un pequeño círculo. Ayer, por primera vez, durante la pandemia prohibió la entrada desde Dinamarca para evitar que los daneses fueran a Suecia a comprar. En Tailandia, podemos observar que el número de casos totales de 5.762 personas con 60 muertos en Tailandia. Bueno, ahí están viendo un confinamiento amplio actualmente para intentar contener la propagación del coronavirus luego de un brote detectado en el mayor mercado de mariscos del país que provocara más de mil contagios en forma rápida. En Brasil, el número de personas afectadas por enfermedades es de 7.320.020 personas, mientras que el número de muertos ya asciende a 188.285 personas. El Estado de San Pablo, en Brasil, anunció este martes que vuelve a la fase roja de cuarentena en Navidad y Año Nuevo por la nueva ola de coronavirus que afecta a la región. En una conferencia de prensa, las autoridades del distrito informaron que sólo se permitirá operar las actividades consideradas esenciales como los servicios de salud y los comercios que venden alimentos. En Paraguay, tenemos que 101.544 personas han sido afectadas por la enfermedad con un número de muertos que asciende a 2.120 personas. Han reportado ayer 932 nuevos casos. Y bueno, la situación realmente es dramática en el Paraguay. Estamos conociendo por las noticias que están totalmente desbordados los servicios de salud. Como así también, no solamente para el tratamiento, sino para la detección de casos los estudios correspondientes. En Salta, vemos que tenemos 22.016 casos totales con 1.016 muertes por esta enfermedad en esta provincia limítrofe conformosa al oeste de nuestra provincia. En el Chaco, límite a través del río Bermejo, tenemos un total total de 23.212 personas afectadas con 655 personas fallecidas. En Corrientes, también preocupante como está ascendiendo el número de casos y de fallecidos, ya tienen 13.552 casos totales en Corrientes con 237 muertes en esa provincia. Dice un titular del diario Correntino, permiso para las fiestas, hay más de 16 permisos autorizados y casi 25.000 solicitados. Realmente, mientras que no se tomen medidas, la situación de los correntinos se vuelve cada vez más peligrosa para su vida y para su salud y por supuesto también pone en riesgo a la región. En el Chaco, la locura de compras desafía el amesetamiento de los contagios. Ayer se notó una gran aglomeración de personas en el centro, en la ciudad de Resistencia, que realmente, seguramente, dentro de 14 días o de 7 días vamos a empezar ya a notar como un aumento de número de casos en esa ciudad. En Misiones, 31 nuevos casos y 3 muertos, 2 de ellos con alta epidemiología. Y vemos acá lo que es en la ciudad de Buenos Aires con 5.800 muertes en Cava y tenemos que 1.755.7 muertes por millón de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Acá debo destacar que un amigo profesional también me pidió colocar con decimales para que sean números redondos y que sea más exacto las cifras que estamos dando. Entonces, estas son las cifras. La ciudad de Buenos Aires con 5.800 muertes que nos da una tasa según la cantidad de habitantes de 1.755.7 muertes por millón de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. La peor de toda la Argentina. El promedio de muertes de todas las provincias es de 937.9 muertes por millón de promedio en el país. En Formosa con nuestro gobernador, el doctor Gilles Linfran, conduciendo como lo hace todos los días el Consejo del COVID, donde tenemos un fallecido sobre 640.000 habitantes, nos da un promedio de 1.56 fallecimientos por millón de habitantes. Y acá tenemos la tarjeta navideña de nuestro gobernador que se está distribuyendo en todo el territorio provincial. Hasta en el último punto de la provincia, las familias formoseñas están recibiendo este presente que le envía de la sidra y de pan dulce, que es para compartir en la mesa familiar en esta festividad de que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo entre todos los formoseños. Y nos dice el nacimiento de Jesús renueva la esperanza y nos da la fuerza para seguir adelante ante las adversidades, que el amor de nuestras familias nos ayuda a todos a superar tiempos difíciles y los momentos de incertidumbre. Un abrazo afectivo y fraterno. Pido al Dios de la vida las mejores bendiciones y salud para los habitantes de nuestra hermosa provincia. Feliz Navidad, doctor Gildo Inflam. Ahora podemos, vamos a observar unas fotografías que nos han enviado algunas personas en especial son del taller protegido especial para el empleo, una dependencia de la Dirección de Discapacidad dependiente del Ministerio de la Comunidad conducida por Liliana Saavedra, persona conocida por toda la comunidad por su gran tarea con lo que es los discapacitados, en donde día a día en este taller protegido que tienen algunas clases que son presenciales y otras son por internet con un apto médico por supuesto los presenciales en donde van a aprender oficios y para qué aprenden oficios diferentes oficios porque están trabajando todos los días para la inclusión de las personas con discapacidad y la inclusión significa conocer a una persona, conocer a sus capacidades, conocer cómo funcionan en la sociedad para que puedan cumplir una inclusión social, familiar, laboral y en todos los sentidos y al máximo de sus capacidades y de sus deseos. Así que felicitaciones por el trabajo que hacen en el taller protegido para discapacidad en nuestra provincia. Gracias. Gracias doctor. Acá por las redes sociales hay una persona que le manda un beso enorme a Beto, era el que estaba con el traje de pastor en la foto tenía. Ahí está Beto. Así que Beto te mandan saludos acá por las redes sociales. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días Alejandro Richard LR8 Nacional Formosa y LR20 Nacional Las Lomitas. Insistir sobre el caso de antes de ayer esta mujer del juzgado civil y comercial número 5 si se encontró el nexo epidemiológico y si de no haberse encontrado podría significar que haya personas con el virus activo circulando en la ciudad de Formosa. Gracias. Actualmente todavía hay digamos dos lineamientos de investigación que todavía no terminaron por lo tanto todavía no podemos concluir fehacientemente. Hay dos líneas ahí que queremos cerrar para estar seguros no hay que dejar escapar nada pero bueno todavía no hay algunos detalles que nos faltan investigar epidemiológicamente hablando me refiero por lo menos por parte del área de epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano encabezado también por el doctor Romero Bruno así que ellos están encargados de eso y todavía no terminaron esa parte. Siguiente pregunta por favor. Muy buenos días Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3 personas que decidieron irse de vacaciones completaron el formulario pero todavía no obtuvieron una respuesta la consulta es si deben esperar una respuesta por parte del consejo para poder viajar y si en su retorno podrán tener la opción de alojamiento pago es decir si podrán reservar un hotel para cumplir la cuarentena. Muchas gracias. Sí, efectivamente en el día de ayer a ver si tengo acá las inscripciones de los tenemos 643 solicitudes al respecto de las cuales se encuentran en trámite 607 las otras ya tenemos ya se han implementado ya se han anegresado así que estamos en todos en contacto con todas estas personas es importante señalar de que efectivamente acá tenemos que ser muy justos en esta en esta situación nosotros estamos atravesando una pandemia como medida sanitaria hemos dispuesto la protección de la salud y la vida de los 640.000 formoseños con este sistema de cuarentena al ingresar a la provincia de 14 días aquellas personas que salgan de la provincia por placer para ir de vacaciones obviamente tienen un respaldo económico como para poder llevar adelante esa salida por lo tanto también tendrían que aportar esta situación para poder sostener un sistema que a todas luces es contundente en cuanto a sus resultados así que esa es la posibilidad por cierto que pueden reservar los hoteles respectivos siguiente pregunta por favor buen día Alberto Martínez para Canal 11 tenemos conocimiento que a raíz del corte que hay en Clorinda hay faltante de gas ¿cómo van a hacer eso para subsanar ese faltante que hay? gracias la situación objetiva es que la ciudad de Clorinda ha agotado el stock de gas subsidiado para todo el año ese es un dato objetivo el gas subsidiado por el Estado Nacional para poder tener la garrafa social tiene cupos el cupo correspondiente a la ciudad de Clorinda fue agotado antes de que termine el año no obstante eso pueden comprar el gas en cualquier en cualquier momento el único detalle es que atento a esta situación del bloqueo que están llevando adelante en Clorinda hay alguna demora en el ingreso de los camiones de hecho en el día de ayer después que hicimos las manifestaciones que hicimos que dicho sea de paso las causas judiciales están en marcha hay personas detenidas y camiones secuestrados por lo que habíamos anunciado ingresaron todos los camiones todos los camiones son muy poquititos los camiones que en este momento están haciendo la están demorados en su ingreso a Clorinda entonces esa es una situación que hay que conversarla hablarla con la cooperativa de Clorinda y hacer un análisis un poco más detallado de la situación pero los datos son esos siguiente pregunta por favor buenos días a todas y a todos la economía es algo muy importante para todo el país para el mundo pero bueno para Formosa por sobre todas las cosas y en este caso me gustaría preguntarle al ministro de economía cómo ha hecho Formosa para tener un superávit fiscal para tener su economía en orden y también si va a haber digamos más fábricas de las que tenemos ahora y por último cómo está el tema del palmar largo disculpen sé que es solamente una pregunta pero economía es un poco amplia bueno nos interesa un poco saber cómo estamos somos una provincia petrolífera y sabemos que el tema del gas es un tema que todavía está caminando en un proyecto y bueno palmar largo es nuestra gracias efectivamente son varias preguntas en una al comienzo de la pregunta nos preguntó por qué estamos como estamos bueno estamos como estamos en el sentido de no tener déficit fiscal porque no gastamos más que lo que tenemos muy sencillo eso es casi sentido común administrar lo nuestro no endeudarnos no habernos endeudado en un momento en que nos hacían muy atractivos los ofrecimientos de bonos en monedas extranjeras el gobernador jamás aceptó uno porque si es un bono en monedas extranjeras en dólares pero nosotros percibimos nuestros impuestos y la coparticipación federal de impuestos en pesos y no en dólares siempre nos decía así que bueno ese es uno de los temas el otro de los temas no somos una provincia petrolera ni gasífera si somos una provincia que tiene algunos pozos de petróleo porque esta aclaración porque las provincias petroleras son aquellas que basan prácticamente toda su riqueza y su economía en el petróleo o el gas el caso de las provincias del sur provincias que por su volumen de producción y el costo que sale producir indudablemente es donde más se desarrolló la extracción de petróleo y la de gas hay otras provincias que si también tienen petróleo y gas en cantidad como el caso de salta propuestamos un lote de provincias que tenemos algunos pozos petrolíferos para más largo es uno de los sectores petrolíferos que ya prácticamente desde su descubrimiento ustedes recordarán fue en los albores de la democracia en 1983 o los últimos meses del año 82 fue cuando YPF descubrió el primer pozo bueno la extracción durante tantos años luego la falta de inversión porque YPF se iba retirando del pozo del área hasta que se retiró totalmente hace que el año próximo bueno vencen la concesión de palma en largo y se hará un ofrecimiento público como corresponde a ver qué empresa puede sí invertir en algunos pozos que todavía tal vez con alguna tecnología más moderna podamos continuar con extracción pero repito la extracción de nuestras áreas petrolíferas no es significativa la extracción de las áreas petrolíferas de todo Formosa pueden compararse posiblemente con un solo pozo de producción de la provincia de Chubut por decir la que más petróleo tiene entonces si tenemos petróleo no tenemos gas tenemos petróleo pero no somos una provincia petrolera como comúnmente se llama de las del sur que repito basan toda su economía provincial en la producción de petróleo y gas ese es el otro tremendo problema que tuvieron con la caída pavorosa del precio del petróleo ustedes saben que en los últimos años producto de una guerra comercial que se produce a muchos kilómetros de distancia pero que también pega en el mundo entero el precio del petróleo por esta guerra de Arabia Saudita entre países árabes en Medio Oriente Estados Unidos Rusia quienes entraron en una guerra comercial hizo que el precio del petróleo tuviera el precio más bajo en su historia por lo tanto estas provincias que basan su economía en el petróleo también se habían endeudado en moneda extranjera porque ellos las regalías petrolíferas las podían recibir en dólares ese es un problema tremendo que están teniendo y tal vez Chubut que debe ser la provincia petrolera más rica de la Argentina tiene tremendos problemas financieros derivados de estas circunstancias así que bueno eso es lo que puedo decirle con respecto a Palmar Largo y con respecto al superávit fiscal que ostentamos hace muchos años es producto de una administración ordenada del gobernador Infran pero es producto de un hecho que ya con el transcurso de los tiempos pasa desapercibido que es el pago de la deuda provincial es decir en los años en que la economía de la Argentina que fue el gobierno de Néstor Kirchner crecía se decía a tasas chinas a tasas chinas se dice cuando la economía de un país o de una región crece al 6 7 8 9% anual que es una barbaridad bueno cuando Argentina también creció a tasas chinas el gobernador Infran adoptó la decisión de juntar ese dinero para poder mediante una ingeniería financiera adecuada cancelar la deuda que arrastrábamos de muchos años atrás esto así se hizo y yo creo que ese hito de cancelación de la deuda de Formosa es si se quiere salvando las tremendas distancias parecido a otro hito tremendo del gobernador del presidente Néstor Kirchner que fue la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y recuperar así independencia económica bueno yo creo que este hito histórico en la nación tiene también un correlato como hito histórico en la provincia de Formosa que fue la única provincia que canceló el 100% de su deuda si bien hubo muchas que disminuyeron su stock de deuda fíjense que distinto es el panorama hoy ese acreedor molesto que nos liberamos en el gobierno de Néstor Kirchner hoy le debemos una suma no sé eran 44 45 mil millones de dólares ya no sé cuántos serán con los intereses pero para tener una idea de la magnitud del endeudamiento somos el país en el mundo que más le debe al Fondo Monetario Internacional y eso es producto de una política de cuatro años de endeudamiento que llegó a un punto allá por marzo del 2018 que nadie nos prestaba en el mundo por el tremendo endeudamiento de los dos años previos y entonces se recurrió al único que podía prestarnos que era el Fondo Monetario Internacional este nos prestó 44 mil millones de dólares desembolsó en el año precisamente último año de la gestión del expresidente Macri y así como ingresaron por otra puerta giratoria salieron y se fueron a Argentina le quedó a los argentinos no quedó la deuda que ahora tenemos que arreglar con el fondo tarea muy difícil por supuesto siguiente pregunta por favor buen día para todos María de los Ángeles Delgado para la 92.9 Radio Fernando y para la producción del programa audiovisual provincia con aroma de mujer Ministro González no me parece abundante recalcar sobre el tema más precisamente para disipar todo tipo de dudas más de 2.000 efectivos que van a desarrollar todo lo que sea el estatus de control con respecto a lo que va a ser Nochebuena y seguramente Navidad teniendo en cuenta todo lo que se va a consumir en cuanto a bebida alcohólica que va a ser inevitable evitar el consumo de bebida alcohólica teniendo en cuenta todo lo que se va a desarrollar en cuanto a organizaciones y a festejos en familia quiero saber si es posible que usted no haga un balance de qué es lo que específicamente van a controlar los efectivos policiales dónde se va a pedir o creer que se incurre en alguna irregularidad por parte del ciudadano y esto también para evitar todo tipo de obfuscación entre el ciudadano y el personal de la policía de la provincia de Formosa Gracias En primer lugar hemos de señalar de que los miembros de la fuerza policial son miembros de nuestra comunidad son hombres varones y mujeres amigos nuestros hermanos nuestros vecinos nuestros hijos nuestros hay de todo son uno más de nosotros por lo tanto no tiene que existir una bronca con esas personas que simplemente están llevando adelante un servicio servicio tan digno como el servicio que presta el personal de salud un servicio tan digno como el que presta cualquier empleado municipal un servicio tan digno como el que prestan ustedes comunicadores sociales estamos estamos en una situación especial estamos cursando una pandemia es es el detalle que marca la diferencia con las navidades que hemos podido pasar el año pasado sin ir más lejos ha cambiado nuestra vida es otra la realidad en tal sentido tuvimos que cada estado establecer las mejores maneras de proteger la vida y la salud de su población algunos lo entendieron de una manera otros lo entendieron de otra y otros directamente no hicieron absolutamente nada en Formosa la responsabilidad del pueblo se la otorgó el gobernador Infran para conducir los destinos de esta provincia y hemos dispuesto las políticas sanitarias que entendíamos que eran las más adecuadas y correctas para llevar adelante esta situación y el tiempo de marzo a hoy ha demostrado que el gobernador Infran no ha equivocado las políticas sanitarias que propuso y que la inmensa mayoría del pueblo de Formosa aceptó estamos viendo a nivel mediático un permanente bombardeo como si fuera que no pasa nada como que ya pasó en el día de ayer volvió a crecer la cantidad de contagios informados en el día de ayer se informó que tuvimos 8.500 más de 8.000 contagios denunciados y más de 240 muertes ¿no? 250 más de 250 muertes ese no es un dato menor eso no es un dato menor los grandes movimientos de personas van a generar situaciones potencialmente riesgosas y peligrosas que vamos a ir advirtiéndolas en el transcurrir de los días en las redes sociales pudieron ver que se habilitó la salada para las compras navideñas ¿ustedes vieron las imágenes que fue eso? ¿vieron esas imágenes? entonces nosotros tenemos que tomar conciencia cuando el doctor Aníbal Gómez nos cuenta lo que está pasando en el mundo es para que todos tomemos conciencia y que no olvidemos que estamos en una situación de riesgo altísimo y que la comunicación que nosotros hacemos todos los días no es cualquier comunicación sino que es comunicación de riesgo porque no hemos dejado de señalar un solo día de que estamos en una situación de riesgo que debemos cuidarnos que tenemos que cumplir las medidas sanitarias porque es necesario que lo hagamos entonces cuando nos han planteado ¿qué hacemos en Navidad y Año Nuevo? cuidarnos cuidarnos más que nunca cuidarnos más que nunca por eso hemos expresado de que no vamos a modificar los protocolos que tenemos dispuestos lo único que modificamos es el horario obviamente nochebuena no la vas a festejar al mediodía en la reunión familiar lo haces a la noche porque esperas las 12 al igual que Año Nuevo entonces modificamos ese horario apelamos a la responsabilidad al cuidado y al amor que podamos tener cada uno de nosotros y nosotras por cada uno de los miembros de nuestras familias y del otro es necesario que lo hagamos en estas fiestas en estas fiestas lo que nos dijo el Papa el 20 de diciembre y que nosotros en el parte lo hemos volcado nos invitó hace 3 días el Papa Francisco a que en estos tiempos difíciles dejemos de quejarnos de lo que la pandemia nos impide hacer invitándonos a pensar en los demás especialmente en los que menos tienen es una oportunidad no 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 vamos a perder nada si es que no perdemos la vida si perdemos la vida perdemos todo entonces la mejor manera es cuidarnos en estas navidades en Nochebuena en Año Nuevo simplemente eso la policía va a desplegar más de 2.400 efectivos en cada una de las fiestas además de los servicios que venimos cumpliendo ya digo venimos porque trabajamos tanto con la policía que este que van a pedir cuidado van a pedir responsabilidad van a pedir de que no tomen si tomen no manejen van a pedir de que por favor al cuidarnos volvamos temprano a casa definitiva es un acto de amor es un acto de amor porque nos van a ayudar a que todos y todas nos cuidemos pero apelamos a la responsabilidad al cuidado y al amor que cada uno de nosotros y nosotras podemos poner en estas fiestas para cuidar al otro cuidarme a mi mismo pero también para cuidar al otro siguiente pregunta por favor buenos días Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa la pregunta para el doctor Ibáñez ministro más del 35% de los comercios en todo el país tienen previstos despedir a sus empleados en los próximos tres meses esto es un relevamiento efectuado por la Cámara Argentina de Comercio que también arroja un resultado que casi el 30% ni siquiera ha podido comenzar iniciar su actividad desde la cuarentena y un 50% que no podrá pagar los aguinaldos yo quisiera preguntarle la situación en nuestra provincia cuánta gente ha perdido el empleo en el sector privado o cuánta gente lo perderá gracias bueno no conozco las estadísticas que usted señala pero pienso que han de provenir de un sector que mayoritariamente ve la situación digo media catastrófica porque efectivamente las encuestas que nosotros manejamos que son las encuestas oficiales se perdieron más de 3 millones de puestos de trabajo durante la pandemia en la República Argentina pero se han recuperado ya más de 2 millones de puestos de trabajo en la República Argentina con el comienzo de esta incipiente actividad comercial actividad de la economía que comprende la parte comercial también la parte industrial entonces creemos de que el análisis que se hace de que en los próximos meses van a ser prácticamente peor que los 3 primeros meses de la pandemia o de ese mes de abril que fue trágico no sé esas proyecciones qué sustento pueden tener creo que eso no se va a dar creo que indudablemente este ritmo de un crecimiento lento pausado de la economía se va a seguir dando hemos dado hoy lo que es con datos de la AFIP no con datos de estimaciones porque ya digamos cuando uno habla de las cifras del pasado es porque ya tiene elaborada información cuando hablamos del futuro son proyecciones son tentativas pero de acuerdo a los datos de la AFIP dos provincias del noreste estamos lidiando por así decir el crecimiento en la facturación la facturación en un todo comparado con los mismos meses del año pasado entonces no no conozco ese cuadro tan pesimista señor periodista que realmente qué anclaje puede tener en la realidad económica como expresión de deseo creería que eso no se va a dar pero lo mío tiene el fundamento de cómo va la marcha de la economía en los últimos meses hay dos o tres por así decir locomotoras de la economía en la Argentina una de ellas es la industria por supuesto la otra es la construcción la otra es la construcción o sea la construcción que demuestra también en nuestra provincia por el consumo de cemento y el consumo de hierro y el consumo de arena que estamos en un muy buen camino tanto la construcción de la obra pública del plan de obras de la provincia al cual estamos sumando un plan de obras también nacionales muy importante y al cual hay que sumarle la actividad privada y la actividad privada de la construcción no significa solamente los grandes y lindos edificios que estamos viendo en nuestra ciudad sino que significa la sumatoria de pequeños trabajos de albañilería porque las encuestas que se hacen sobre los corralones de material es muy buena entonces cuando uno hace este análisis indudablemente que hay indicadores que van muy bien y hay otros que no van tan rápido pero nada haría creer de que el próximo trimestre se derrumbaría la economía en la argentina y sobre todo en nuestra provincia antes de la siguiente pregunta nos recuerdan acá para dar precisión en el dato que en el día de ayer el ministerio de salud de la nación informó 8.141 casos positivos de covid y 257 muertes 257 muertes argentinos no lo podemos jamás hacerlo como algo normal no es normal no podemos 257 argentinos y argentinas que perdieron ayer la vida por covid no podemos tomarlo como un dato más no es un número son personas son historias son sueños truncos familias con un vacío no perdamos la capacidad de asombro en este tema siguiente pregunta por favor muy buenos días doctores Nataniel Cáceres del grupo de medios TVO y CNN Radio en Formosa la pregunta a quien corresponda seguramente la va a contestar el doctor Vivolini de los más de 35.700 testeos que se hicieron en la provincia qué porcentaje corresponde aquí a la ciudad capital y dentro de ese porcentaje que corresponde a la capital qué porcentaje corresponde a personas que transitaron la infección con coronavirus muchas gracias a ver de qué porcentaje aquellos que tuvieron coronavirus bueno todo lo que dio positivo tuvo coronavirus eso o sea todos de los que anunciamos de los 200 200 chirola 286 de los 286 son todos coronavirus obviamente ahora cuáles de esos son exclusivamente Formosa Capital tengamos en cuenta que los diagnosticados que se hicieron en Formosa Capital fueron personas que vinieron de otros lugares hay dos hay tres o cuatro que fueron adquiridos dentro de la provincia pero siempre relacionado con algún positivo por ejemplo el caso de Juan Pablo algunos integrantes que trabajaban ahí no son personas que vinieron de afuera son personas que trabajaban en Juan Pablo pero como sabemos dónde adquirieron la infección por lo tanto por eso no se asumió ninguna circulación porque sabíamos de dónde era en ese caso son sí de Formosa Capital después estaba de que viven en Formosa Capital y adquirieron la infección en Formosa Capital otras personas no está constatada que han adquirido acá en Formosa Capital y la que se está estudiando es la señora por ejemplo la otra mujer que habíamos tenido que se dedicaba a la venta de la chipa la chipera ya sabemos que vino de otra localidad por más que se haya hecho el diagnóstico acá pero la infección la adquirió en otro lugar por lo tanto no fue adquirida dentro de Formosa Capital todo el resto de las otras son personas o que eran de otras localidades como Clorinda como Belgrano por más que los diagnósticos hayan hecho realizado acá pero la infección se asume que fueron adquiridas en otros lugares por lo tanto en Formosa Capital salvo ese pequeño grupo que mencioné antes todo el resto siempre vino de algún otro lugar o vino de otra provincia o vino de otro país o de otra localidad Gracias doctor antes de la siguiente pregunta quiero agradecer a los familiares de niños con TEA que nos recuerdan también a otro aspecto que es una expresión de amor en estas fiestas por favor más luces menos ruido eso es muy importante nuestros niños con TEA tienen una sensibilidad muy especial a los ruidos entonces cuidémoslo eso también es una gran expresión de amor también están aquellos que nos hablan de las mascotas y también tienen razón también tienen razón pero pongamos nuestro corazón en lo que amamos y los padres y las madres y los familiares de niños y niñas con TEA tienen ahí su corazón y nos manifiestan eso por favor doctor nos acaban de decir no se olvide de pedir al resto de nuestros comprovincianos de que más luces y menos ruido sería excelente en estas fiestas de fin de año ahora sí siguiente pregunta por favor buenos días Leonardo Fernández Acosta vía País y Radio Parque la pregunta es para el Ministro Ibañez Ministro en estos días bueno se han liquidado los haberes de los empleados estatales tanto pasivos como activos y hay una queja generalizada hay que recordar que los empleados estatales cobran la totalidad a través del servicio del banco Formosa Sociedad Anónima de descuentos que se han realizado en este pago conjunto que se ha hecho del sueldo de Aguinaldo de determinadas cuestiones que tienen que ver con tarjetas de crédito débitos y otros débitos que básicamente no se pueden identificar y que aquellos clientes que han sido bueno víctimas de estos descuentos no pueden saber o discriminar cuál ha sido el descuento el banco ha salido a explicar ayer que han operado o han debitado ya las tarjetas los mínimos y los créditos que recién el vencimiento opera el día 28 de diciembre la consulta es que debe hacer la gente que se encuentra en esta situación porque nos han hablado de descuentos entre 8.000 y 13.000 pesos a dónde puede acudir el banco no va a atender con turnos hasta recién en el mes de enero hay personas que también han tenido dificultades con la tarjeta de débito que no han podido retirar hace más de 20 días que las esperan digo ha habido una serie de circunstancias que hace que la gente pregunte o nos pregunte a dónde puede acudir en el caso de tener que plantear una denuncia por este tipo de circunstancias gracias bueno la circunstancia de que que ha ocurrido este mes no es cierto con respecto a los descuentos del banco de formosa sobre el haber de un agente estatal ha ocurrido que normalmente los sueldos se abonan el último día hábil los pasivos el primer día hábil los activos por lo tanto las tarjetas de crédito que maneja el banco de formosa cierran su resumen y realizan el descuento o realizan por así decir ya electrónicamente el descuento el día 31 el día primero cuando cobra la gente ya tiene el descuento del consumo de su tarjeta de crédito también el banco de formosa otorga créditos a los agentes estatales por lo tanto hay circunstancias en las cuales yo tengo que abonar el crédito todos los meses la cuota del crédito este año este mes tan particular el sueldo se abona muchos días antes del fin de mes lo estamos abonando antes de navidad por lo tanto a este sueldo el banco de formosa le realiza aquellos débitos que normalmente se realizan el último día o el primer día hábil del mes siguiente que son los créditos las cuotas de los créditos que ya está establecida y realiza también un descuento un descuento que es un cálculo que realiza el banco sobre el consumo que normalmente tenés en la tarjeta de crédito y realiza ese descuento a cuenta de realmente el saldo final de la tarjeta de crédito si así no lo realizara el banco el banco tuviera por ejemplo recién el 31 por lo tanto el día 2 de enero va a descontar de la cuenta de la gente ya la cuenta por lo general no tiene más ningún peso o si lo tiene tal vez no cubra el saldo de la tarjeta de crédito y vas a tener un problema más grave porque vas a tener inhabilitado en enero la tarjeta entonces digamos lo que ha realizado el banco es un descuento a cuenta del saldo de tu tarjeta de crédito lo que ha realizado el banco es el descuento de la cuota de tu crédito esas dos circunstancias y nos informó el banco si hubiere otros descuentos que nosotros no conocemos por favor acérquense únicamente va a tener que acercarse al banco o hacerlo a los teléfonos que tiene de información el banco de Formosa y con respecto había otro había otro tema aparte de la tarjeta de crédito no podían retirar la tarjeta de débito si la tarjeta de débito si algunos agentes no la entregaron nosotros mañana le vamos a informar sé que hay un número específicamente para esto para aquellos agentes que tienen problemas con la tarjeta y que llegan sobre la hora y prácticamente no tienen su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito eso sí le vamos a preguntar al banco de Formosa si nos puede dar ese número al cual puedan dirigirse y consultar si ya llegó el plástico como normalmente se dice para que lo puedan retirar y tenerlo durante la fiesta siguiente pregunta por favor buen día Blasich Ángel diario norte Formosa ministro González con respecto al programa administrado de ingresos de las personas para los días 24 y 25 van a seguir trabajando o esos días se para el ingreso de las personas ya le vamos a avisar a todos y a todas que nosotros no vamos a tener ni asueto ni feriado ni nada que se le parezca el programa de ingreso ordenado administrado continúa trabajando de hecho creo que no tenemos el número de mañana todavía pero al menos para hoy tenemos previsto el ingreso de 73 personas no tenemos todavía los números de mañana si eventualmente ingresa alguien porque en este momento están trabajando nuestros compañeros y nuestras compañeras que siguen llevando adelante una tarea a destajo y con relación a la pregunta que nos han hecho sé que ustedes estaban muy preocupados para saber nosotros vamos a continuar con nuestras comunicaciones porque el virus no se toma un respiro nosotros tampoco podemos darle margen a esta situación por lo tanto nuestras conferencias de prensa van a seguir el día de mañana 24 a las 12 del mediodía y mañana avisaremos si el 25 nos damos algún margencito pero mañana vamos a informar nosotros estamos realmente comprometidísimos con aquellas personas con las que da gusto comunicarse comunicarse porque con tan buena onda se cuidan para cuidarnos a todos que la verdad que uno como decimos nosotros se halla con esta gente como por ejemplo con Omar Omar es farmacéutico trabaja en una farmacia no vamos a decir el nombre de la farmacia y nos cuenta que la pandemia fue un gran desafío para todo el sector por lo que con mucho compromiso prestaron un servicio de calidad con todas las medidas sanitarias para cuidarse y cuidar a los demás quiere mandar un saludo grande a todos sus colegas de la capital de la ciudad capital de Formosa y del interior de la provincia ya que en el día de ayer fue el día del empleado de farmacia así que vamos a desearle con este 24 horas de retazo un feliz día a los empleados de farmacia gracias este Omar por la buena onda que pusiste cuando te sacaste esta imagen para enviarnosla y acá tenemos a docentes y alumnos del jardín San Luis Rey y Fátima en el día de la entrega de los certificados terminaron la salita de 5 años los flamantes egresados y egresadas con el protocolo correspondiente para cuidarnos entre todos y que nos dicen los egresados y las egresadas en Formosa no se rinde nadie que grande San Luis Rey era mi parroquia que barro que lindo los niños y las niñas del jardín de infantes y acá tenemos a Maxi hoy Maxi cumple 4 años de edad así que feliz cumpleaños Maxi la foto nos la mandó su mamá Caro el papá de Maxi es Cristian y tiene dos hermanitos mayores Emiliano y Josefina nos cuenta Caro la mamá de que a Maxi le encanta usar barbijo y miren que simpático que tiene el barbijo ese que es un perrito parece que tiene la lengua afuera es simpaticísimo Maxi tu barbijo cumple 4 años Maxi y nos cuenta Caro que cuando le escucha a González grita mami dijo babijo dijo babijo hay que usar babijo que grande Maxi tan chiquito y con tanta conciencia de como nos tenemos que cuidar entre todos tiene muchos primitos con quienes le encanta jugar toda la familia le desea un feliz cumpleaños acá nosotros también desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia te deseamos un feliz cumpleaños Maxi porque usás tu barbijo de la manera adecuada para poder cuidarte y cuidar a todos los demás y por último acá vemos imágenes de nuestros compañeros y compañeras que están trabajando en el reparto de los pandulces que envía el gobernador de la provincia en obsequio a cada uno de los formoseños esto es en la región de Piranea y lo vemos al jefe de la unidad regional al comisario Nicolino Arias la vemos a la delegada zonal la profesora González Esther González la vemos a la presidenta del consejo del liberante de allá Jessica Palacios y ahora lo vemos al doctor al director del hospital mirá no lo reconocía al director del hospital de Pirané bueno y a los otros compañeros y compañeras no los reconozco hoy de hecho ya repartieron en la colonia Loma Verdi en la colonia para todos y en la colonia Santa Cruz cuando estábamos a punto de arrancar la conferencia de prensa estaban haciendo el reparto de los pandulces y las sidras que envía el gobernador de la provincia en Montelindo de ahí iban a Pilagá terceros y después iban a terminar la tarea de hoy para que todas las familias tengan pandulces y sidra en la mesa navideña en Corralito así que muchas gracias por este tremendo esfuerzo solidario que nuestros voluntarios hacen todos los años para entregar a cada formoseño ese hermoso gesto de la presencia en cada hogar de una sidra y un pan dulce para poder brindar la noche buena muchas gracias y que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan a todos